...para la edición de la primera, Irma. Irma hoy va a presentar un libro, que ya lo sacó, ¿no es cierto? Mostraba una tapa, Serpiente de Mil Pieles, que ella nos va a decir por qué de ti, y todo lo demás. Ella, bueno, hizo que se le hiciera una especie de entrevista sobre el libro, así que vamos a ver cómo sale esto. ¿Verdad, Irma? Bueno, mirá. Mira, el libro tiene un colorido hermoso, la página, vos no me contaste el mismo nombre. ¿Por qué lo explicas? ¿Qué significa el dibujo? ¿Y por qué se pone esto? ¿Verdad? Pero voy para la pregunta, mirá esta. Es un quetzal, es una especie de quetzal, que es un armario mitológico de la cultura maya. Y, bueno, en realidad, está inspirado de alguna manera en el tío Quetzalcóatl, que era un dios, una serpiente alada. Entonces, es la idea de, la idea del libro, toda, tiene que ver con esto de estar en la tierra, pero con la capacidad de poder volar o vivir a la sensibilidad, como manejar los elementos en nuestra vida cotidiana de esta forma. Y el color rosa porque es una etapa de mi vida de amor. Así que yo relaciono ese color con el amor en mi vida, ¿no? Y quise manejarlo de esta manera. Básicamente. Bueno, acá tengo un poquito de los apuntes así nomás porque los tomé a los apurones. Pero yo todo lo que leí, tiene muchos tepigas, desde Proverbios Mayas, Proverbios, espera que recuerdo cómo era, Nahual, ¿no? Nahual. El Zen. Hay una importancia muy grande en este libro, sobre todo lo que es, podríamos decir, como rupturas orientales, como rupturas de antes, rupturas de los mexicanos, digamos. Y, ¿por qué hizo un paro? Porque tiene que ver con mi vida, porque hace aproximadamente 12 años que trabajo en culturas centrales, y creo en el poder, digamos, centralmente se cree en el poder energético de la palabra, en todas las culturas primitivas, primero se aprendía a ser orador, se hacían concursos de oratorias, porque justamente, bueno, era la forma que tenían las personas de defenderse en la vida. Entonces, es importante que en algunas lenguas, como en el macundum, en el macuche, no hay expresiones negativas, o sea, un día es un día, no es un día de mierda, o un día malo de un proceso de su vida. Entonces, está en esa cosa el juzgamiento. Y me parece que... Bueno, por eso tiene que ver esto de las culturas ancestrales. Por un lado, para rescatarlas, y no solo de Amerindia, de alguna manera, sino ancestrales en general. Celta, del Tiber, la africana, tiene que ver conmigo, con mi trabajo, con las cosas que yo hago. Pero, para mí, la palabra de sanación, sobre todas las cosas. Entonces, las culturas ancestrales le dan mucho sentido la palabra de sanación. Entonces, podría ser esa una de las tantas respuestas en mi caso que yo puedo tener, pero ustedes tendrán otras más. Bueno, ¿qué te parece si lo simplificamos con el poema de la página 9? ¿Sí? Y después va a ser el párrafo de la página 5 del libro. Página 9, primero. Donde hicimos el título. Ema, del griego, sangre. Aunque sea de jares, se quiebran. Aunque sea de oro, se rompen. Aunque sea de pluma, de quetzal, se desgarra. No para siempre es la tierra. Solo un poco aquí. Este es un poema no mismo. Soy esta piel que cambia y se evapora en el volcán de Acamei. La niña descalza con miedo a las hormigas, caminando en la oscuridad de su nombre. La que se abre y fuerte y busca las trizas de su caduceo en llamas. Soy esta de memores y dudas, agonizando, cruzando montañas y amores, secantos de la lluvia, llanto a garcajadas. La diútero, eternamente hermoso, con niños a sus extremos. Soy un tambor gigante de abdomen graso, donde guardo poesía y besos. La felicidad me arroja su ara, me encarga en sus lomas. A veces pica y van a lograr mis huesos. Otras me lanzo a ese norte de imperfecto. Nada como puedo, ya nada. Respiro, respiro, respiro. Gracias. 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 Y por su nombre, un poquito más, con el formario de Guerrero, a mí me gustó el pago 51 y la estrope 3. Pero bueno, vos me dirás, o el campo 3. Páginas. Bueno, si hay un número yo para que vea que lo leí. 3. 3. 3. Te llamo mandrado a la que nunca y destruye No te ruego estrellas ni corazón flores al viento Me marco un camino equivocado Lo arrastro penando o en vuelo A veces me seguís hasta despeñarte contra mí Otras te persigo como una araña de seis ojos Envuelta en su tela Y repito, muda de palabras Soy una piedra de sal Jaleándote en la boca Tristezas desconocidas Tiene, está acabado de bastante erotismo o sensualidad Los versos de Emma Pinches Es lo que más pillo, lo erótico Más que nada la presencia de la boca Y todo lo que tiene que ver con la boca Con la sensación, el aliento ¿Qué importancia le atribuís a ese concepto de tus poemas? Que es algo natural Que es algo que está presente todo el tiempo La sexualidad no tomada como una cosa, como un objeto Sino tomada como parte de la vida Entonces el útero es parte de la vida Una mujer con el abdomen graso es parte de la vida Es hermosa y es parte de nuestra humanidad Entonces el placer es parte de nuestra vida La tristeza y el dolor también Entonces bueno, para mí todo tiene que ver con todo Y el cuerpo no está tomado como un objeto Sino que el cuerpo es parte de todo lo demás Con la misma importancia que todo lo demás En el caso Bueno, ejemplificarlo por la página 13 13 y 14 Vamos haciendo un examen de tu propio libro Mi satisfacción acotada al margen de tu nombre Tu paradagra inmerso en mis pesones sonidos Mis piernas cansadas de colgarse de la soga de tus sueños Como orgasmos retardados Mis líquenis, uva madura que crece con caíces y conensas Tu mentiras sobre y debajo de mí Una cama vacía de amor y llena de lujo y todo mentira ¿Cómo empezar el día sin empezar primero con tu cuerpo? ¿Cómo mirarte sin poseerte? Sé que esconderte en tu rutina de amor Y la mía es buscarte en mi deseo Olarte en mis perillas Ponerme paus también es tan freno Gritar desde tu lugares y números Tan familiares a mi lengua Tan extraños a la razón Me muerdo la boca Y los orgasmos botean en tu peli como desenrobaros Bueno, también tu libro es una especie de recorrido de todos los viajes ¿Verdad? O sea, tu libro es muchos lugares En México En Irlanda creo que también En Pisa ¿Dónde más? En República Dominicana Todo América Hasta Sur de Estados Unidos Y... Y... Vale En la teleáfrica El Europa que es todo Y bueno, me faltás No, hay un parque ¿Hace ahí en África? ¿Alguna de playa no por ahí? Bien, entonces vamos a simplificar esto de los viajes Con el poema de la página 15 Que se llama Retortos del trinconcito dominicano A ver Esa es meta Yo no se explico a lo que voy a decir ¿Cuál es? Está en el trinco Página 15 Eso Pero está bueno Porque la serpiente de que viene en realidad Describe un poco Como... Para la parte de dos minutos Es decir, un poco que uno pasa por varios lugares de la vida Este libro que ya lo saco a mis 40 años En mis mil nove libros Entonces, hay unos poemas que son de 10 o 15 años antes Entonces, bueno, a mí me pareció válido hacer la evolución Hacia... Desde el deseo a la... ¿Qué pleno es el exceso del recrimido? Son las 7 de la mañana y estoy borracha, autoritaria Y en una ilusión inconsciente creo que lúcida Descorcho hombres y botellas Descuarto sentimientos Arremeto y la punta contra las heredas sucias Y me río del mundo Como él Se ríe de mí Aplausos Aplausos No hay un exceso del recrimido No hay un exceso del recrimido No hay un exceso del recrimido Me saludaste con un golpe de nariz Me invitaste a tomar té o chocolate amargo con chiles rojos El pueblo lleno de sol Mis zapatos subidos en el banco Los adoquinos polinizando de parejos el intento de ser gallo Las hijitas hermosas del mercado Desiertos de chilaquiles Tortillas verdes Cevichitos de torio Elegí sus sonrisas de cargadas de tragozos de colores manatíes Como esa llena de hogar Y me suspiré, humilé, confundida Acerca de mis cosas secundarias En la ciudad de Jaguar Poco me cortaba la conversación Ah, sos un músico Te gusta la voz tan obra Qué interesante Qué interesante tus ojos verdes Tu hogar me prolijan Y vos estás dibujando universidades para ellos en mi cuerpo Tatuar de sentientes rojos de la cintura Comerte los mojitos de las manos Mirar la luna Desnudo Emojado Tornido Feliz En la ciudad de Jaguar Todo es posible Hasta que un morro como yo Puede existencia No, ni una fortuna No, ni una 한 una La historia Si nos recorremos Los painksinos más que dirijo Voll Creo que es My responsive love A la Wesleyan La Página 22 Se nota que está bien estudiado, ¿eh? Está bien estudiado, sí. Bienvenidos. Las perfectas son las sienas, ¿no? En el rango de las perfectas. Voy a leer el epítame también, la dedicatoria, porque es importante. A mi hora he referido el piquet, a sus bartenders, encantados de serpiente. Nos cortamos con los guardaespaldas y las frutas de la noche. De ronda por un barrio irlandés encontré unos ojos azules entrañables y busqué un traductor benévolo que me ayudara a expresarme. De ronda por un barrio irlandés vi un piquingo y con la sensualidad de mi cerveza negra lo comprensí de placeres paganos. Un lunes me fasciné por una mujer selkie, hermosa y suave como la piel de una foca. Un viernes me enamoré de una gaita triste Argentina en mi tierra, pero igual que en mi hogar. Entonces, bueno, eso es una... ¿31? ¡39! ¡Ah, primero! Y bueno, es un poema que escribí un poco antes de volverme definitivamente de Clara Regina. Y está un poco... Son un poco tristes, pero también agradecidas. ¿Qué es lo que más te gusta de este libro? Tú eres una autora, obvio que vas a decirme todo. Pero si tuvieras que elegir... En la etapa previa, digamos, cuando... En la parte de corrección, cuando mi correctora, con mi señora García y con mi señor productor, perdón, mi editor, el carácter que es bien. Bueno, trabajamos en el tema de mejorar de algunas cosas que se tuvieron de sacar, que no iban. Algunas buenas que además no estaban bien. Hay muchos que son miligües, aclaro, que están en este libro. Y bueno, eso, lo detrás es con mucho respeto. Sobre todo a mi esposa, eso es lo que más me gustó. Trabajé mucho sobre la etapa previa, casi 7 u 8 meses, porque quise tratar de dar lo mejor, de la mejor manera posible, dentro de mis posibilidades. Y también me gustó mucho lo de la presentación. Yo creo que he gastado mucho plata en mi vida en wiki, en nombres, y no tienen viajes. Pero gastar plata, digamos, y perdí decirte la idea de plata, de dinero, la celebración que fue, que pudieran venir, no me interesó que vinieran a algunos medios. Son mis amigos, y amigos poetas, y amigos músicos, gente que amo, y que la pueda, que la haya podido invitar a tomar, a comer, y a celebrar entre todos. Bueno, creo que esto, a pesar de todo, que parece por ahí un poco superficial, es lo que más gustó. La etapa en la que lo presenté con mucho respeto y lo planifiqué, y la etapa de la presentación, en donde todo lo que me quedaba del dinero, del dinero que me quedaba de haber vendido, bueno, era para celebrar con la gente que adquiere y requiere. ¿Trajiste el libro de estos, si alguno quiere? Exactamente. ¿Cuáles están, para que sepan? Con un vino están, pero no, un vino ahora, porque no sé un prato. En otras etapas, en otro momento, yo lo castigo por un vino. Pero, bueno, 30 pesos. Muchas gracias por lo escuchamos. ¿Querés decir que tengo un poño? Gracias. ¿Qué digo que era su? ¿Cuándo un puño? Bueno, gracias. Me despido por un poema. Muchas gracias por todo. ¿Qué de fotos que le sacabas? Bueno, un poema del Pueblo de Guerrero, que me dedicaba a las mujeres. Tiene un canto sagrado de la chamán María Sarina. Soy una mujer que llora, habla, da la vida, golpea. Soy una mujer espírita y grita. Soy Jesucristo, San Pedro, un santo, una santa. Soy una mujer de aire, de locura, muñeca, reloj, pájaro. Soy la mujer de Jesús. Y ahora, ¿qué es lo que me dice? Y ahora, ¿qué es lo que me importa? En el mundo de Coigüe, en la cosilla, los abandona la lancierna, la cierra arriba. Las flores se caen de amor. Me caigo, me levanto, abrazo al anciano de mi trino, al abuelo del bosque. Y bailo en la ciudad de sangre y dolor. Pinto un tambor, pinto una serpiente. Soy parte de ella. En verde se llama Matilde. Me acompaña en sueños y rezadillas. A la sal, cuando estoy con Broglie, Chibona, Oña, Pagnolia, Mónica, Teresa, Francisca, Ema. Desnuda, escupiendo vapor y leche fresca. Pariendo hijos, poblando el mundo invisible. Empliagada de viento, llenando de luna. Caminando por el fuego. Cabezas en los dedos de brazo en roja. Gritando en la cornista los deseos del cosmos. Guardando la destina de la pacha. Reencontrando a los hijos, un padre madrida con los rúas mariposas. Muchas gracias.